miren voy a cosechar unos ricos rabanitos hola acompáñenme a cosechar estos rábanos y a ver qué más nos encontramos aquí en el huertito pues como ven el primero que saqué está algo grandecito vamos a ver qué tal los demás esto les platico que yo los germiné en vasitos de plástico ya una vez que pues están naciendo los brotes de lo que es el rabanito los pasé directo a tierra y miren pues siento que si están saliendo algo grandecitos no tanto como el primero pero pues de cualquier forma están ricos tienen un sabor que pues la verdad es muy muy rico algo picocitos pero pues bien sabrosos voy a cosechar les digo aquí algo de rabanitos para ver luego qué hago con ellos tengo pensado hacer una tipo como salsita o aderezo no sé cómo llamarle pero pues más adelante se los voy a estar mostrando ahorita lo que estoy haciendo pues es intentar cosechar algunos para hacer lo que les comento estos yo una vez intenté plantarlos directamente la semilla en el suelo y la verdad pues no me funcionó no sé si se la comería algún pájaro o qué pasaría pero no germinaron y pues lo que a mí me funciona mejor es ponerlos como les digo en vasitos de plástico a germinar ya después de que veo los brotes hitos del rabanito pues los paso directo a este al suelo una vez que los paso directo directo a la tierra los cubro del sol directo les pongo como un tipo mallita para que pues evite que se que se me quemen o que se mueran después de que los siembro en la tierra le doy su riego y como les digo pues los cubro con esa mallita para que ellos sigan prosperando bien y pues ya después poder cosechar mis rabanitos la verdad si es muy fácil de que germinen en los vasitos como les comento si no lo han intentado pues se los recomiendo la verdad y aparte es una es una semillita que germina está muy rápido y pues están muy ricos miren esos fueron los que me salieron ahí dejé algunos todavía porque creo que estaban más pequeños de los que coseché ahorita ya luego lo sacaré aquí este pedacito es de puro frijol que puse ahí planté ese sí lo planté directamente las los frijolitos en el suelo y miren ya cómo está tupido este cajoncito y ya tiene muchos ejotes a mí me gusta también cortarlos así como ejotitos tiernos para poder después hacer un guiso con ellos ya que pues si me esperara a que se secara y se hiciera bien lo que es el frijol pues no sacaría tanto tanta tanta cosecha entonces mejor prefiero que nos los comamos así tiernitos como les digo haciendo un rico guiso con ellos miren hay muchas matitas que todavía apenas están en flores que primero planté unos y luego después puse otras plantitas otros frijolitos entonces los que estoy cosechando ahorita los planté primero y todavía me van a quedar muchos para cosechar de otros que puse después que apenas ahorita están lo que viene siendo en flor vamos a ver qué tantos cosechamos de ellos aprovechando ahorita que están tiernitos ya que si se hacen después más días ellos ya están como muy duritos para comerlos entonces por eso prefiero así que estén bien tiernitos para para que estén más ricos estos frijolitos pues lo único que les digo los planté directos en el suelo y pues su riego se les daba cuando yo sentí que le faltaba agüita a la tierra y ellos la verdad es muy fácil de que germinen ellos terminan más pronto que lo que es la semilla del rabanito ellos como unos dos tres días ya está saliendo la motita de frijol y pues crecen muy rápido aquí se ve como un tipo un bosque de frijoles porque pues así los puse nada más juntitos y pues no están en esa parte no están así como que entuturados con nada hay gente que les pone unos palitos al pie de la matita y ellos se van entregando y pues así es más fácil de cosecharlos pero pues como yo no no tenía en ese momento que ponerles pues así fueron saliendo y creciendo como ellos quieren lo bueno es que pues de todas maneras aunque no estén en tutorados ellos nos regalan unos ricos hijos y estoy juntando ya muchos y miren qué color tan hermoso tienen este que está aquí se los quiero enseñar porque miren aquí creció un sacate largo y él se fue enredando en el en lo que es el sacate por eso se fijan que aquí se ven más a la vista lo que vienen siendo estos ejotes y pues de hecho es más fácil cortarlo sólo que pues éste tuvo la suerte de enredarse como les digo en el sacatito largo y por eso es más fácil de cortarlos aquí están unas milpas también voy a estar cortando unos elotitos miren aquí ya les voy a enseñar todo lo que corte también entre las matas de los frijoles tenía unos jitomates y miren ahí me encontré todavía esos jitomatitos corte estos cuantos elotitos también y pues todos los ejotes estos que miren pues yo siento que si me salieron muchos vamos a ver qué hacemos con ellos también de paso aprovechó a venir a ver las gallinas a ver si tenían huevo pero pues miren nada más tenían uno algo es algo verdad miren qué rico chico huevote todo naturalito ahí con su puertita nada más voy le abro y veo no es necesario de meterme lo que viene siendo al corral miren ahí están esas gallinitas hermosas que son las que nos regalan unos ricos huevitos aunque son poquitos pero los voy juntando y ya después junto varios para hacer un rico desayuno aquí también miren me daba me pasé y vi que este tomate cherry que tengo en maceta miren todos los jitomatitos que ya tiene están pues son pequeños porque es de tipo cherry pero miren qué rojitos y qué bonitos están sus racimitos ahí siento que se me está dando bonita esta matita aquí en la maceta lo voy a probar qué bonitos racimos rico está muy rico miren aquí también les quise mostrar esta hermosa flor de girasol ahí tiene una abejita miren qué bonita está también aquí pues al costado de lo que viene siendo donde tengo mis este cosas plantadas están esos hermosos girasoles que el año pasado se dieron gigantes este año no llovió mucho de hecho casi no llovió nada por eso están así miren pues éste fue la que hice con los ricos rabanitos son rabanitos con nueces y también llevan yogur un poco de mayonesa y sal y pimienta y la verdad para este pollo empanizado quedó riquísimo esos son los cejotes que corte los hice con jitomatito y cebolla que la verdad también me quedaron bien deliciosos y y y